Ven, si eres hombre ven a verme y háblame, cara a cara, frente a frente, dímelo. Yo, un cobarde y mentiroso como tú, sin valor, sin dignidad, yo, que he dejado todo por seguirte a ti, y te he dado mucho más que a nadie, te he entregado de mi vida lo mejor, y hoy me llamas y me dices simplemente adiós. Mentiras, mentiras, tú me enamoraste, amaste de mentiras, mentiras, me alimentaste siempre de mentiras, mentiras, que estúpida que siempre te creí. Mentiras, mentiras, que me queman como fuego, mentiras, mentiras, que se clavan en mi pecho, mentiras, mentiras, que me matan, que se ríen de mí. Mentiras, 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 ment Que he dejado todo por seguirte a ti, y te he dado mucho más que a nadie de ti Te he entregado de mi vida lo mejor, y hoy me llamas y me dices simplemente adiós Mentiras, mentiras, tú me enamoraste a base de mentiras, mentiras, tú me alimentaste siempre de mentiras, mentiras, de estúpida que siempre te creí Mentiras, mentiras, que me queman como fuego, mentiras, mentiras, que se clavan en mi pecho, mentiras, mentiras, que me matan, que se ríen de mí Mentiras, 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 ment ¡Gracias! ¡Gracias!